bienvenidos a todos nuevamente al canal vamos a comenzar a hacer el cuerpo de esta llama que lo que hice fue de un circulito sacar un extremo que va a ser el cuello y a poco vamos a ir formando el cuerpo así nos tiene que ir quedando luego lo que hice fue unir todo con cola vinílica para que luego esto no se desarme agregué dos patitas simplemente es un rollito la colita es una pelotita que aplaste un poquito y la cabecita también es una pelotita que aplaste lo pegamos yo voy a tomar porcelana en un color naranja bien clarito para hacer el hocico simplemente una pelotita que aplasto de esta forma las orejitas también son dos rollitos en blanco en este caso las pegamos y luego con un marcador indeleble negro hice las marcas del hocico es importante que se indeleble para que luego no se corra y en el cuello dos tiritas en rosa luego con amarillo lo que hice fue esta montura que suelen tener las llamas de esta forma la estamos bien y pasamos por la parte superior del lomo llevo hacia atrás y luego con la alpillera lo que hice fue texturizar un poquito esto lo pueden hacer o no tomé un poquito de marrón hice una pelotita la vale un poquito y le hice la nariz puede ser en negro también y luego con color fucsia o magenta y si un corazón pueden agregar una estrellita si tienen el cortante pueden hacer con el cortante y luego con verde hice dos hojas voy a ir colocando cerca de las orejitas luego con otros colores voy a hacer unas rositas que simplemente un rollito que aplasto y envuelvo de esta manera voy a agregar tres sobre la cabecita si diferentes colores luego pinté los ojitos con acrílico negro puntitos blancos tanto en los ojitos como la montura era un poquito de rubor en los cachetes unas lucecitas en los cachetes con acrílico blanco también pero unas pelotitas en el collar que tiene nuestra llama diferentes colores y nos va quedando de esta manera estiré un poco de porcelana recorte un rectángulo luego saqué un poco de punta al lápiz para que se note la madera esto hará que se adhiera bien con la cola vinílica pegamos el rectángulo de esta forma y ahí agregamos la llama si está seca muchísimo mejor de esta manera nos va a ir quedando la parte de atrás y así nos quedaría por adelante espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo